El Chilpancingo Guerrero, ayer el Consejo Estatal de Morena, realizó su sesión, asistieron 47 de los 90 consejeros, o sea, apenas hubo dos consejeros más para que hubiera quórum, y de esta manera el acto encabezado por el Secretario General en funciones de Morena en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, y por el delegado nacional Salomón Jaracruz, dieron como bueno la ratificación de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena al gobierno del estado de Guerrero. Desde Baja California, Mario Delgado, presidente de Morena, avaló la ratificación de Félix Salgado Macedonio. Mario Delgado dijo, bueno, ¿para qué le digo? Vamos a escucharlo mejor, escuche usted el argumento. No vamos a permitir que hayan candidatos que tengan sentencias sobre violencia en contra de las mujeres. En esta época de elecciones siempre hay muchas denuncias públicas y demás. Mientras Félix Salgado mantenga sus derechos políticos, él es nuestro candidato. No hay ninguna sentencia por parte de ninguna autoridad que acredite que haya cometido algún delito. ¿A pesar de los señalamientos por qué hay denuncias? No, denuncias puede haber muchas, pero tú no te puedes convertir en un juzgador. Le tienes que dejar que la autoridad correspondiente decida en la materia. Si no, imagínate, esto se volvería, pues una guerra de denuncias de todo tipo en otros casos, que pudiera llevarte a decisiones equivocadas. Es que hay que respetar hasta que la autoridad judicial correspondiente tome una decisión en la materia. Pero hasta el momento, esa persona tiene sus derechos políticos. Bien, y entonces esto está más claro ya que el agua, ¿no? Porque si el líder nacional de Morena dice, a ver, Félix Salgado tiene a salvo sus derechos políticos, sí, sí los tiene derechos porque no ha recibido sentencia, pues no, porque ni siquiera se le ha abierto una investigación. Es tan sencillo como eso, ¿no? Y como estamos en México y las investigaciones, las que urgen, se hacen fast track, como la que hizo la Fiscalía General de la República en un caso de narcotráfico, en el caso del general Salvador Cienfuegos, y las que no urgen, como la de Félix Salgado Macedonio, pueden estar archivadas 2, 3, 10, 20, 100 años, los que sean necesarios. Pues entonces, difícil que pueda esto pronto tener una sentencia, ¿verdad? Está muy claro. Entonces, hasta que haya una sentencia, dicen. O sea, tendría esto que, tendría la Fiscalía que hacer una acusación, desahogarse todo el proceso judicial, y en el caso, dado de que hubiera una sentencia, entonces ya Morena reaccionaría. Fíjense nada más, ¿eh? Fíjense nada más en qué estamos parados. Por eso le digo, estas cosas pasan en México, no hay duda. Este fin de semana, la Colectiva Nacional Feminista lanzó un movimiento en redes sociales denominado Tuitazo contra el Agresor, en el que a través de distintas etiquetas y hashtag como un violador no será gobernador o ningún agresor en el poder, intentaron hacer visible, y lo lograron por en algún momento, al menos en Twitter y en algunas redes sociales, la grave situación con la que se da más alas a la violencia machista encarada, en este caso en la figura del poder político. Brenda, una militante de Morena que pidió conservar el anonimato, contó al diario El País este fin de semana que durante la campaña de 2018 en la que buscaba la senaduría por el estado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio abusó de ella. Le dijo que estando muy alcoholizado, la tomó de la cabeza, la agarró de sus cabellos, le apretó y le empezó a meter la lengua en la boca. Esta mujer, con relato de esta mujer, es ya el quinto, el quinto relato de una mujer que señala directamente al hoy candidato de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, de haber cometido algún acto de acoso, de abuso o de plano de violación sexual. Pero ya, escucha usted, el líder nacional de Morena dice, hasta que haya una sentencia, en tanto, es el candidato de Morena y háganle como quieran. ¡Suscríbete al canal!